La Iglesia Católica El campo de fútbol de Caoba Aquí predominan dos equipos bien armados en el campo de Caoba Aquí predominan dos equipos bien armados, lo que es el equipo de Caoba y el equipo del Guanacaste También aquí tenemos la escuela de Caoba Multitudes de jóvenes que ahora tienen sus 40 años han pasado por esta escuela de Caoba Los caobenses, pura madera de Caoba También un jardín de niños Un jardín de niños también tenemos aquí en Caoba Que fue nombrado a una profesora de aquí de Caoba A Emma Flora Rivera También Caoba sabe valorar a sus hombres reliquias en este lugar de Caoba También tenemos emprendedores Aquí están los emprendedores con sus negocios para salir adelante Aquí es la aldea de Caoba Aquí viene el presidente del equipo del Guanacaste Nos encontramos en la aldea de Caoba Una aldea donde predominan dos equipos el Guanacaste y el centro aquí en Caoba Bueno, aquí vamos a hablar con un señor ya reliquia de la aldea de Caoba Vamos a hablar con él ¿Qué nos cuente de los dos equipos que hay aquí en Caoba? Sí, nosotros aquí en la aldea de Caoba Pues la verdad es que hemos sido dichosos de que hemos estado para el caso de mi persona Desde niño pues hemos venido nosotros analizando la situación en cuanto al fútbol se refiere En este caso nosotros hemos sido fundadores más que todo como jugadores Después nos retiramos y hoy como directivos pues estamos siempre funcionando El caso de que a estas alturas pues ya uno mayor de edad pues ya se le va bajando la situación de energía Pero que siempre mentalmente estamos siempre con los equipos Siempre trabajando desde niños han pasado bastantes generaciones Para el caso de los dos equipos ¿Cuándo se fundó el segundo equipo? El segundo equipo, nosotros el primer equipo que es el Águila Nosotros fuimos fundadores en 1975 para acá No ha dejado de funcionar el equipo que hoy en día es el Águila de aquí de la aldea de Caoba También últimamente pues como somos bastantes habitantes ya O sea las aldeas han crecido Y hace aproximadamente unos dos años pues surgió otra organización Que pues ellos están bien organizados también hoy en día Y se llama pues el Guanacaste Y tiene bastante suficiente también membresía pues Y hoy es un equipo totalmente bien formado Hemos hecho eventos deportivos aquí Hemos hecho eventos deportivos de que la gente La gente que también ya no está aquí pues que se ha ido para los Estados Unidos Jugadores, gente en particular Los han sabido colaborar en eventos deportivos Y entonces les estamos enviando un saludo muy cercano Pues los deseáramos tener aquí Pero que desde aquí los dos equipos Y de parte de la afición y la aldea pues en general Los saluda pues a todos los que están en el exterior Pues en Estados Unidos y en todas partes del mundo Bueno así este Esto ha sido todo la información de los dos equipos que predominan Aquí en el Guanacaste Aquí en Caoba La aldea de Caoba, el Guanacaste Y el equipo Águila Y el equipo del Guanacaste ¿Cómo se llama el equipo del Guanacaste? Ese es el nombre Equipo del Guanacaste Ok Bueno así ha sido para los que están en Estados Unidos Así que es un regalo de Navidad que les están enviando Para que ustedes vean su aldea Caoba Aquí en Caoba también está el centro de salud de Caoba Con Chamba Vivis mejor una organización que viene de parte del gobierno Para que tengan empleo Algunos de las comunidades también están presentes Haciendo las escuelas, centros de salud, iglesias y mucho más Aquí estamos en la calle hacia Roble La calle hacia Roble estamos aquí Vamos a ver Desde la aldea de Caoba Alexis Joseguera Suscríbase al canal hacia Honduras